Hola mis amigos, bienvenidos a mi canal Espinosa Venture, mi nombre es Manuel Espinosa y el día de hoy nos encontramos en el museo militar de la base de JBLM en el hermoso estado de Washington State como pueden observar, atrás de mi pueden ver un montón de vehículos tanques, vehículos de movilizar tropas, etc. un montón estoy haciendo un pequeño 360 la razón por la que les muestro los vehículos es porque el video que están a punto de ver es de la ametralladora .50 esa ametralladora .50, esa ametralladora ha sido emblemática siempre en prácticamente todos los conflictos y por lo general la van a ver montada en el tope de vehículos como este no precisamente estos, porque estos ya están fuera de servicio y solamente están para exhibición para que la gente los vea y tengan una idea de cómo son los artículos militares pero en la vida real esa ametralladora siempre la van a ver en vehículos de este tipo vehículos que mueven tropas, la van a ver en el tope porque es una arma de defensa pero es pesada, así que siempre tiene que estar en un vehículo o en una base que es un trípode en esta oportunidad en el video que están a punto de ver fue un entrenamiento de disparo con esa ametralladora y se usó un trípode ok, en esa oportunidad no se usó vehículos para disparar desde ellos usó un trípode y se usó ciertos procedimientos para disparar con esa arma ustedes lo van a ver en el video y solamente les quería hacer esta introducción para primero que nada saludarlos y segundo para darles esta pequeña explicación de respecto a esa arma y básicamente en qué se usa ok, tiene muchos usos pero en sentido general siempre la van a ver en vehículos o en puntos de control como torres, etcétera, la ponen en ese trípode ok, entonces bueno mis amigos espero que disfruten el video así como yo disfruté haciéndolo para ustedes y nos vemos al final sigamos si, 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 si ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Vas los pavos? ¿Verdad? ¿Leave esto down? ¿Te das? ¿No lees la bolsa? Exacto Ahora lees la bolsa Si. Usted oughta estar Just en los caom planes Justo así ¿Eh? Democ�� whenility Entonces 이거 Centrega esta vez partido Darme ¿Puedo contar tu weapon? ¡Undere! ¡No never charge this with your hand over! ¡Under! Charge it Ok So put this forward because it's loaded Now charge it again Put it forward Now you're going to send it forward You're ready to go Now you're going to charge it one more time It's going to pull you around in the chamber Alright, at this time once you're ready Go ahead and engage your target ¡Suscríbete! 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 ¿Han visto cómo está bajo? ¿ feelas que necesito... no, 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 ok yo he detido ¡Suscríbete! 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 ¡Oh! No, 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 there's no way that fed. I'll leave all the barrels. Is there one in the chamber? No, no, no. Camera's empty. Y'all good? Yeah, he's... Did they get it to work? No. Taking it off? No. 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 You're not. No. 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 I'm good. Okay, it's a combat spot or what? On the box. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Fallado! ¡Sí! ¡Fallado! ¡Suscríbete al botón! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Más más más! ¡Está bien! ¿A la segunda? ¡No! ¡Every second one, it keeps stopping! ¡All right! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡A little more higher! ¡Bullard's with me! ¡He went to go get something! ¡All right! Watch your face! You are hitting the last group, okay? It's not bad because it's the last group You supposed to hit right now the group in the middle 7 to 8 Yeah Basically you got all the targets in the group under 7 You see? Yeah Yeah, better! You hit the target Yeah, keep going Try to move it side by side, okay? Because you need to get all of them Try it! Yeah 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 Oh shit Move for the next group Move for the next group Because you don't have too much rounds Move for the next group Yeah 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 Finish him You hit it! You hit it! You hit it! And then... I pull that back or did I lift that first? Yeah Can you go get it? Oh yeah Yeah, it's clean Pull the safe You hit it! Okay Send it! Come up! Like three clicks Come up like three clicks You right underneath You hit it! What do we got? Do you want your phone? You don't move it too much, that's why See? Say it again No No I'm saying you're killing the four The number four, you're killing it That was fast! I like that one So now you want to go down now Like just take it Take it all the way down This is all the way down Yeah, you gotta lower that leg I forgot Lower the front leg Yeah Left right, right Left right Left right Out below the number two You're hitting There, there, there You're hitting Where's the person going right? Where's the person going right? I'm gonna go right away I'm going to go right away ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí estamos de vuelta mis amigos, gracias por haberme acompañado en este video, les quería mostrar por último este helicóptero que tengo aquí atrás, yo sé que ya lo han visto muchas veces, pero lo que les quería dejar saber es que esa ametralladora también se colocó en muchas oportunidades en las compuertas de esta aeronave, de lado y lado. Así que también se usa en aeronave, en helicóptero, en cualquier cantidad de vehículos. Básicamente esa ametralladora siempre va a necesitar o de una base en el suelo, un trípode o de un vehículo para montarse, esa no es de mano. Y eso que las cosas que ustedes ven en las películas, de que la persona levanta una ametralladora de eso, la dispara así como loco, eso en verdad en la vida real eso no se hace así. Y es más, puede salir lastimada la persona que haga algo así. Lo que pasa es que ustedes saben, película es película y realidad es realidad. Y esa es la intención del video, que ustedes se acerquen lo más posible a la realidad con el video que yo les muestro, ya que pueden darse cuenta realmente cómo es que funciona y qué es lo que realmente se hace una vez que se usa, ¿ok? Así que bueno mis amigos, si te gustó mi video, regálame un like. De verdad que esa es la mejor gratificación que puedo tener. Y si te gustó mi canal, puedes suscribirte, eres bienvenido, ¿ok? Así que eso ha sido todo en esta demostración. Mi nombre es Manuel Espinosa, esto ha sido Espinosa Venture y nos vemos en el próximo video. Bye.